Anjelo tu presencia, tu rostro quiero ver Yo amo estar contigo, te quiero conocer Yo amo tu persona, mi placer Es tu persona, amado, oh mí, amado, ver Anjelo tu presencia, tu rostro quiero ver Yo amo estar contigo, te quiero conocer Yo amo tu persona, mi placer Es tu persona, amado, oh mí, amado, ver Yo amo tu persona, mi placer Es tu persona, amado, oh mí, amado, ver Yo amo tu persona, mi placer Es tu persona, amado, oh mí, amado, ver Ven, ven, oh mí, amado, ven Ven, oh mí, ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor Ven, ven, oh mí, ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor Ven, ven, oh mí, ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor Ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor Ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor Ven, oh mí, con tu amor Ven, oh mí, ven, oh mí, con tu amor ¡Gracias por ver! 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 Aquí, delante de ti Encuentro mi lugar Encuentro identidad En ti, aquí Delante de ti Encuentro mi lugar Encuentro identidad En ti, aquí Delante de ti Encuentro mi lugar Encuentro identidad En ti, aquí Delante de ti Encuentro mi lugar Encuentro identidad Veo quien soy Cuando veo quien eres Veo quien soy Cuando veo quien eres Y veo quien soy Porque veo quien eres Eres todo para mí Yo veo quien soy Cuando veo quien eres Veo quien soy Cuando veo quien eres Y veo quien soy Porque veo quien eres Y eres todo para mí Y eres todo Y eres todo para mí Y eres todo para mí Y eres todo para mí Aquí, delante de ti Encuentro mi lugar Encuentro identidad En ti Se puede oír la voz de profetas Encuentro mi lugar Encuentro mi lugar Encuentro mi lugar La creación clama por ti Y mi alma clama Mi alma clama por ti Mi alma clama Necesito de ti Mi alma clama Mi alma clama por ti Mi alma clama Tengo hambre de ti Más, 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 más de ti Más, 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 más de ti Ya puedo oír La voz de los hijos Anhela ver tu gloria aquí Tus deseos Mis deseos son Tus pensamientos Están en mi corazón Están en mi corazón Mi alma clama Mi alma clama Mi alma clama por ti Mi alma clama Necesito de ti Mi alma clama Mi alma clama por ti Mi alma clama Tengo hambre de ti Más, 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 más de ti 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 Un abismo llama a otro abismo Tu corazón a mi corazón Y el desierto pide a oas Y mi corazón espera en ti Un abismo llama a otro abismo Tu corazón a mi corazón Y el desierto pide a oas Y mi corazón espera en ti Más, más, más de 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 ti Más, 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 más de ti Más, 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 más de ti Más, más, más de ti Más, 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 más... 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 Más, más... Más, más, más... Más, más... Más, más... Más, más... Oh-oh-oh-oh Te amo Te amo Oh, te amo Oh, te amo Oh, te amo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Jesús Todo es para ti Todo es para ti Jesús 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 Mi amor Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús 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 Eres mi deleite Eres mi porción Eres mi fortaleza Todo eres tú Eres mi Deleite Eres mi porción Eres mi fortaleza Todo eres tú Eres mi deleite Eres mi porción Eres mi fortaleza Todo eres tú Todo eres tú Jesús Todo eres tú Todo eres tú Jesús Todo eres tú Eres mi deleite Eres mi porción Eres mi porción Eres mi fortaleza Jesús Todo eres tú Jesús Todo eres tú Jesús Todo eres tú Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Todo lo que soy 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 Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Todo lo que soy Oración Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Jesús, todo eres tú Jesús, todo eres tú Todo eres tú Jesús, todo eres tú Jesús, todo eres tú Jesús, todo eres tú Jesús, todo eres tú Pero eres tú El primero Solo eres tú El primero El primero El primero El primero El primero El primero Crueliz En mi corazón Pero Eres tú El primero Solo eres tú El primero Superas mis afectos Taspasas emociones Alejas pensamientos Del temor Superas mis afectos Taspasas emociones Y soy tuyo Todo el tiempo El primero Amor Primero El primer amor Primero El primer amor Primero El primer amor Primero El primer amor El primero El primer amor Primero El primer amor Amor Solo por ti Ponder Allá Familia Futuro Amor Familia En ti Pude Encontrar Mi destino Es Vivir A Tu Lado Solo Por ti Pude Hallar Familia Futuro Futuro Amor Amor Vos Solo En ti Pude Anjar Mi destino Es Vivir A Tu Lado Si Penas Mis afectos Traspasas Emociones Traspasas O Alegras Pensamientos De Temor Superas Mis afectos Traspasas Emociones Dulce Dulce Su El primer Amor El Primera Primera Amor Amor ¡Gracias! 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 Quiero ser santo, quiero ser santo, quiero ser santo como tú. Quiero ser santo, 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 quiero ser Yo estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, para vivir, estoy aquí, para adorarte. Sin darme cuenta, muy de repente fue, me trajiste aquí. Estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, para adorarte. Y llegué aquí, por tu sangre estoy aquí, por tu gracia estoy aquí. Para vivir. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Para adorarte. Por tu sangre estoy aquí, por tu gracia estoy aquí. Para vivir. Para vivir. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! Soy transformado a tu imagen Tanto quería, tanto esperaba Y hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Por tu sangre soy aquí Por tu gracia soy aquí Para vivir, pero soy aquí Para amar, amarte Para vivir, pero soy aquí Subo Y vienes hacia mí Subo 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 Bienes hacia mí Subo 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 Me quedo aquí para adorarte, para adorarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.